¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Me han propuesto rodar una película sobre mi vida y han insistido para que fuera yo mismo quien la protagonizara. Otro palazo en la tumba del cine español. Que no, mujer, que el director es ese tan y tan famoso. ¡Todo el mundo sabe su nombre! ¿Cómo se llamaba? Almodóvar. Perfecto. Lo que le faltaba a tu carrera era salir en una película vestido de mujer. No, ese no. El que estuvo enrollado con Cayetana Guillén Cuervo. ¡Ah, García! ¿Y este te hará una biografía? Bueno, así no la verá mucha gente. Entre los pocos que irán y los que se quedarán dormidos... De todas formas, tenemos que hablarlo. No puedes aceptar cualquier guión, porque te podrían hacer quedar como un tonto. ¡Chapatero! ¡Chapatero! ¡Tío bueno! ¡Chapatero! ¡Venga, vamos a mover el esqueleto! ¡Sal! Perdona, ¿decías? María Teresa, me han mandado mi película. ¿Ya la has rodado? Te dije que teníamos que discutir el guión. Me dices tantas cosas, no puedo acordarme de todas. Y el guión estaba bien. A ver, muchos detalles no se correspondían con la realidad, pero me contaron que era para hacerlo más cinematográfico. ¡Mira, mira! Bueno, ya he llegado al poder gracias a un pacto con ETA, Al-Qaeda y el fruto de fans de King África. ¿Qué hago primero? ¿Destruyo España o me como a un niño vivo? Pe-pe-pe... ¡Pero esto es un vídeo de la FAES! ¡Esto es de Aznar! ¡Aznar! ¡Eso es! ¿Y por qué me dijiste que se llamaba García? ¡Be λέte! ¡Gracias por ver! ¡Vanay! ¡Fuvera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!